Hola, esto es un gameplay de GTA V Vamos a darnos una vuelta por aquí, a ver que hay con Trevor A ver, a ver si vemos algún coche, guay Bueno, ese coche no se si es el mio Vamos a ver Vamos Yo, corre Vámonos A ver a donde vamos ahora Yo voy a encontrar mano, ¿no? ¿Esto qué es, tío? Vamos a parar el coche Vamos a lavar el coche, le he pegado ya dos vías, el que no vea ¿Esto es la primera vez que entro aquí? Qué guapo, ¿no? Lo de la ventana no sé si me la arreglan Y la cara que tiene el Trevor ¡No, mierda el coche! ¡Eso lo he pegado ya te está listo! ¡Ah! Tú Déjame el coche Eh, eh, he visto una cosita ahí Bueno, bueno, vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Yo quítate ¡No! ¡Pum! ¡Ya! ¡Ha! He, he, he ¡Oh, hey, there! Just need a name, please I apologize in advance for any doping scandals ¿A dónde? Para acá, ¿no? Mierda, he puesto la otra cámara ¡Vamoooos a ganar el triatlón! ¡Estoy liando! Ah, ¿qué es por aquí? ¿No? ¿Yo por dónde es? Ah, vale ¡Joder! ¡Vaya la que me están dando! ¡Vámonos, venga! Tengo ya la mano y el dedo ¡Vámonos! 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 ¡Quítate, tío! ¿No se puede disparar? ¡Uuuuh, la pasada! ¡Joder! 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 ¡Venga, tío! ¡Qué pasada! ¡Uuuuh! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, que gano! ¡Olé! Tiralón de Vespucci Helicóptero Bueno, para terminar vamos a hacer una misióncita guapa El golpe del paleto Vamos allá Hay que atracar el banco Misión yo creo que es la mejor del juego Sí, ahora Poli ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡El helicóptero! ¡Vamos a caer, tío! ¡Cinco estrellas! ¡Como los hoteles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo todavía no se había ido! ¡Oh! ¡No me lo ha hecho! ¡Vamos! ¡A ver qué es! ¡Bum! ¡Otro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!